Hey, que supa mi gente, como estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal, yo soy Pokéxer y te traigo un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Pikachu! En esta ocasión pues estamos en la ruta 7 ya llegando a Ciudad Azulona para nuestro próximo reto de gimnasio contra la líder de gimnasio Erika, hoy mismo vamos a hacer eso, pero antes de ir allí quiero decirte que puedes conseguir un Pokémon extremadamente raro aquí en la ruta 7 y un tutor pues bien, te muestro, justo aquí antes de llegar a Ciudad Azulona puedes ver que aquí ya está Ciudad Azulona en la entrada de Ciudad Azulona, justo en la ruta 7, en ese arbusto que ves que salen muchos rat aquí que salen muchos Pokémon raros, ahí haces una cadena de 10 y consigues un Porygon así es, un Porygon es un Pokémon que no se ve tan frecuente, haces cadena de lo que quieres y lo vas a conseguir de todas formas voy a hacer un video de Pokémon raro para que lo tengas a mano pero es la información que tengo a principios de este gameplay de esta guía, ¿vale? y aquí peleando contra este sujeto nos va a dar una MT, así que la MT es importante, vamos a combatir y luego nos dirigimos directamente, directamente a nuestra batalla del cuarto gimnasio por nuestra cuarta medalla bien, vamos a contra Santi y uff, vamos a ver Farfetch'd, bueno Farfetch'd no es nada difícil lo podemos controlar, de hecho acá está Pikachu y vamos a meterle duro, duro de lleno ya, ¿vale? un rayazo y bye bye amiguito, por cierto le puse el otro movimiento de Pikachu, el Pika... no sé qué que es un movimiento volador, se me escapa el nombre ahorita, se me va, pero es un movimiento volador, viene muy bien para este gimnasio tipo planta sabemos que Erika es Pokémon a full planta y necesitamos tener a Pikachu a tope bien, vamos avanzando, Wigglytuff, Wigglytuff es un Pokémon tipo Hada, pero igual podemos manejarlo con Pikachu vamos a ver Wigglytuff, ahí está la evolución de Jigglypuff, ok, vamos a dar este nuevo movimiento, Pika-Pikado, así se llama Pika-Pikado, vamos a ver, Pika-Pikado y allá va, con unos globos se eleva y luego viene el hipermadrazo tipo volador que sé que va a hacer muchísimo daño ahí en el gimnasio, retrocede, como daño extra, daño adicional o efecto adicional hace retroceder al rival, porque es que no viene nada, nada mal, rayo, a ver, a ver, a ver, y eso que falta el agua, el de tipo agua, ¿no? el de Pikachu tipo agua también es muy bueno, pero que madrazo me dio el Wigglytuff este vamos a meterle otro rayazo, a ver si con eso se queda ya tranquilito y a dormir, bitch bien, estamos en fire, creo que estamos perfecto, en perfectas condiciones para ir de lleno al gimnasio bien, vamos a ir al centro Pokémon, nos curamos y a darnos madrazos con Erika Papus bien, otra cosa que me han pedido y que voy a hacer es un tutorial completo, competitivo de Pokémon Let's Go lo voy a hacer, espérenlo, les voy a enseñar todo, 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 imagen, es el movimiento no viene nada mal, ya saben dónde se encuentra el tutorial imagen también, ruta 7 y ahora antes de ir a curar los Pokémon, voy a hacer algo que yo se los prometí, ya sé cómo es esto y vamos a poner el nombre de suscriptor, por ejemplo, a este Porygon, ¿verdad? vamos a cambiar de mote y le voy a poner el nombre de un suscriptor que me lo ha pedido encarecidamente, ¿vale? entonces, Karoix Z, ¿vale? acá está, vamos a ponerlo por aquí ok, Karoix, en la caja de comentarios ya sabes, puedes tú también dejar tu opinión puedes dejar si quieres un mote y pues yo los voy a estar tomando al azar pues en cualquier capítulo te llega, Karoix, Karoix, así, tal cual y listo, ahí tienes ya tu mote amigo, gracias de verdad por la participación saludos, ahí está la cadena que hice para conseguir al Porygon la hice de Growly, tú la haces de la que tú quieras, ¿vale? estamos listos, bien, a lo que vinimos, ¿no? a lo que vinimos en este capítulo entramos, enseguida vamos a recuperarnos y vamos de lleno ya directamente a por Erika esto se va a poner interesante, en el próximo capítulo voy a ir a la cueva creo que puedo, ¿no? primero al gimnasio y después a la cueva del equipo Rocket porque aquí está la cueva del equipo Rocket tenemos que, pues, tenemos que montar, desmontar de hecho la cueva para rescatar a Cubo esa es la misión que tenemos acá, pero me entusiasma mucho más por ahora tener la medalla ya saben, entre más medallas, mucho, mucho mejor, vamos a seguir avanzando ahora con Arkana y todo es más fácil, mola demasiado ¿eh, ese no es Brock? sí, Brock, hola, no esperaba encontrarte por aquí genial, Brock, ¿qué haces fuera de Ciudad Plateada? me pillas volviendo del gimnasio de Ciudad Zulona es importante que los líderes estemos en contacto y nos pongamos al día de vez en cuando ok, muy bien, eres amigo de Erika, entonces por algún motivo Erika no ha podido atenderme hoy, ¿o no? así que ahora no sé qué hacer con estos roquitos que le había traído toma, te los doy, ok, bien, me dio roquitos, ¿qué más me das? ok, perfecto, ¿qué hago? ¿y té? también me dio té, un momento ¿qué no los guardias que rodean Ciudad Zafran piden té? porque tienen mucha calor y si se los damos a ellos ah, va, acabo de traer, acabo de caer que iba a compartir mi té con ciertos guardias, exacto, saliendo ok, pero te los he dado a ti, en fin, a lo hecho pecho entonces, seguro tengo que llevárselos por cierto, me consta que estás enfrentándote a los líderes de la región te deseo mucha suerte, ok, ok, bueno, seguro ya después, vamos a ver, ya se habrá desbloqueado aún no estoy tan seguro, pero vamos al gimnasio hablo de la salida, de donde están los guardias estos que piden té porque hace calor, bla, bla, bla bien, creo que podemos ir al gimnasio ya, no o tenemos que ir a por el equipo, lo que creo que de repente vamos a intentar ir al gimnasio primero lo que no debe haber problemas aquí, tala, ok tala, perfecto a ver, a ver, por aquí está el gimnasio aquí está justo el gimnasio y, papá, creo que no tenemos problema uff, acá está papá, mi jardín de Erika bien, vamos a cortar un par de flores por aquí ¿qué estás hablando? no sé qué estás hablando pero te enseño a Yera, ¿qué te parece? te encanta, por fin, ok, ok siempre es que Arkana y es la ley, papá Arkana y es la ley ajá, el Pokémon es Kuki ok, ok, bye pues entonces, chicos a por Erika, allá la veo, justo allá así que, Erika, prepare prepare bueno, si tenemos que partir traseros a todos acá lo vamos a hacer vamos a enfrentar uno por uno a todos estos y se pone estos hot, esto se va a poner hot venga, papá chica, Busa vamos a ver, chica, Busa ¿qué traes? Odish va a servir muy bien de entrenamiento para ir subiendo el nivel de mis Pokémon ya que creo que están un poco bajo a ver qué nivel es ese Odish no me digas que 30 y tanto 28 le gano por poquito pero vamos con Pika-Pikado a ver si con Pika-Pikado podemos hacer bastante daño supongo que debería ser Wankit sí, señor ahí está no es crítico y podemos hacer retroceder esto es lo que me gusta ahora Pikachu hace daño a los tipos planta, papá este Pikachu se ha vuelto una máquina de destrucción aunque sabemos que en el competitivo no es tan, tan, tan brutal pero pues aquí se ha puesto un Fire nos ha servido de mucho bien, vamos a seguir pasando por acá ok, aquí hay arbustos supongo que los puedo cortar sí, ok mucho mejor fuera de aquí esos arbustos creo que puedo pasar a ver por aquí por acá estaba la chica qué laberinto, papú ahí hay otra chica ¿se podrá pasar por atrás de ella? se podrá claro que sí creo que sí peligro me huele a peligro vamos a tratar de bajar por aquí creo que el laberinto se pica y se extiende por acá de todas formas creo que igual voy a tener que pelear con una o más o dos what the fucking hell en fin tocará ir directo por ahí arriba no pasa nada ya como bien he dicho si hay que pelear con un par pues se pelea ok vamos a ver a ver si por aquí no me logra ver no me logra ver no me logro ver qué suerte ok muy bien creo que por aquí qué locura esconderse entre los arbustos para evitar peleas lo que quiero realmente ya enfrentar a Erika así que vamos a seguir pasando por acá a Erika justamente al frente a las 6 en punto Erika a ver a ver si me paso por aquí jajaja me esquivo a las pendejas con ganas de pelear a ver a ver a ver hola hola no me mires no me mires mucho ush creo que me esquive a esta a ver ok creo que me estoy esquivando bastante bien esto vamos a ver tala por aquí ok y y a ver si ahora sí tala por aquí supongo que ya por aquí estamos cerquitisísima de Erika a ver a ver a ver a ver a ver a ver si señor on fire papá y evadiendo evadiendo los combates bien vamos a ver Erika que pasa contigo hola que diría tan radiante que diría tan radiante verdad supongo que si a mi que estar siempre te dormiste what te dormiste pero que carajo pero que carajo uy perdona ya me he vuelto a quedar dormida Erika como siempre siempre se queda dormida pero es es como un guiño a su tipo de pokémon porque usa su nifero la muy maldita en fin bienvenido soy Erika líder de gimnasio de ciudad azulona mi pasión es el arreglo floral y mi equipo está formado por pokémon de tipo planta que has venido a retarme vale no me iré más por las ramas ahora bien te advierto que no tengo intención alguna de perder pues yo tampoco Erika y ahí viene chicos nuestro cuarto combate de gimnasio esto me encanta es que me encanta mucho más cuando hay combates de gimnasio tres pokémon y el gameplay se pone brutal tan que la papá el cara de macarrón espagueti este vamos a darle lo que se merece a tan que la ver nivel 33 puta me lleva el nivel vamos allá pica picado necesito que el pikachu te me pongas pilas eh pilas pikachu necesito que esto sea un one hit por dios o retroceso dime que es retroceso no le hizo ni madres retroceso al menos no me pongas con somnífero wow pica picado papá aguante pica picado vamos de nuevo venga papá a volar globo y allá vamos con pikachu on fire a ver a ver a ver a ver a ver subnífero bitch en serio bitch ay ya 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 y que bitch no ahí está amor de compañero eso es ahí está el amor de por su entrenador lo despierta va de nuevo pica picado se eleva en sus pinches globos dispara pikachu boom tange bitch a ver va que va a ser tangela si al retroceso papá la haga al fin del lado de pokexer no me la creo pica picado y se acabó vamos allá pikachu on fire nivel 33 va a ser muy buena experiencia hay uno menos pikachu se lleva por los cachos a cara de macarrón bien a cara de espagueti y tenemos ventaja Raúl a nivel 26 me va a servir Raúl viene by plum viene by plum y viene con todo bueno ya que trae a by plum no sé si geral o kurono creo que vamos directamente con kurono kurono confío en ti venga kurono o geral puta madre que difícil geral lo voy a dejar de arma final kurono aunque kurono tiene su ataque de fuego pendejete necesitamos herirlo para que luego venga pikachu y demuestre lo que vale muy bien by a plum by by plum este pokemon es de temer nivel 34 no podemos ir por las ramas así que vamos con ascuas vamos a ver si lo logramos quemar fuego kurono uy 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 como 10 uy me va a agotar me esta mega madreando papá ay no me digas que se quita todo uy uy pendeja pendeja este kurono nos ha salido chafito pero vamos con furia dragón que le quita el mismo porcentaje de nivel que ahí tengo yo ese si es un daño cabronete no mega mega patada en el trasero casi kurono resiste vamos kurono haz el daño que tienes que hacer muy bien kurono muy bien furia dragón enfurece te kurono kurono haciendo daño creo que debió haber hecho furia dragón desde el principio tremendo remadrazo mega agotar que me va a quitar uno y le va a dar uno pero estamos bien wow chicos venga bien kurono bien kurono le quitaste 50% de daño a by plum no podrias esperar menos de ti ya se vas a decir que tenia la ventaja de tipo esta bien no soy fallagor yo se que la de ventaja de tipo pero pues esta dificil tiene mas nivel que todo mi pokemon que le hago que le voy a hacer yo viejito que le hago yo venga papá vamos pikachu pikachu entra escena por favor pikachu hora de meterle con los globos a este pendejo vamos pica picado elévate en el puto globo eso es mira tienes que quitarle vamos tumbalo por favor pikachu no pido mucho tumbalo ay puta madre no no retrocede retrocede no ay puta mega agotar mega madrazo y pikachu esta herido chicos una vez mas estamos contra las cuerdas en esto en esto jodas pero pikachu tiene que dar el todo por el todo si señor y pikachu manda a dormir a biplum aguante pikachu y su pica picado papá superando pokemon de mejor nivel si eso es voy a tener que hacer whipping bell la puta madre tenemos que cambiar mejora de geral por favor geral somos varios pokemon necesitamos de no sea geral necesitamos de ti ya se lo que voy a hacer con geral prepararla para pikachu whipping bell la evolución de bell spro necesitamos ser maliciosos en esto asi que vamos a geral malicioso malicioso con mucha malicia para bajarle las defensas para que pikachu haga lo suyo uy puya nociva viene con veneno uy 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 no te envenenes geral geral eso geral la puta madre geral vamos con maliciosos otra vez para que el madrazo de pikachu sea bueno baja 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 bitch baja bitch zognífero no no crees que venía con zognífero no leí mal uy 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 ya nociva no envenenes no te envenenes geral ahora un dañito extra un dañito extra no viene mal un dañito extra asquash a ver ya se es especial no le va a hacer mucho pero debí haberle hecho asquash desde nante la puta madre por andar queriendo asegurar pero bueno pudo geral ganar golpe crítico no tuvo que ver pero pudo geral ganar la whipping bell creo que si pero creía ah puta madre todo por andar pues ya sabes ya sabes no por querer uff bueno pikachu estamos contigo estamos contigo pikachu no puedes fallar pica picado tienes que matar al bimbón whipping bell si no voy a estar jodido porque me queda uno agua y uno tierra que van a ser comida para whipping bell esto es por la medalla pica picado elevate pikachu elevate rompe los putos globos y rompele a la madre también a whipping bell si comete la bitch eso es papá así se hace así lo hacemos muy bien victoria en el gimnasio de erika estamos bajitos tengo que hacer entrenamiento por fuera del gameplay porque estamos bajitos todos los pokémon de erika eran superhéroes a los míos gané a suerte donde me hubiese caído la maldición me la parte pero pues dame la cola venga pikachu papá eso give me tail y medalla arcoiris papá ahora los niveles 50 me obedecen la mt megagotar directito directito a nuestro uff directito directito a nuestro pokémon a billy tiene que ir billy por eso es que ese movimiento va para billy no se diga más que es que la sudé literal la sudé hermano la sudé bien chicos creo que voy a dejar el gameplay de hoy hasta acá vamos a poner solamente la mt y ya mañana no mañana quizás más tarde porque voy a tratar de traer 2 3 capítulos al día pero en el próximo episodio vamos a por la guarida del equipo rocket sin embargo necesito entrenarme un poquitín más porque estoy jodido papu jodido venga a ver placaje la mierda placaje no sirve no nos sirve por un carajo ya ahora si un movimiento decente estoy poniendo bien bien malo a tommy boy y con su mega absorber y bueno chicos hasta acá voy al centro pokémon y mientras voy despidiendo el capítulo gracias por estar acá gracias por verme espero se hayan divertido yo me divertí como no tienen idea es que en estos combates de Ignacio tienes que estar sí o sí acá mil gracias chicos y pues como bien he dicho los espero en el próximo episodio no se lo vayan a perder porque va a estar bien pinche sangrón bendiciones y hasta la próxima sayonara